¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. Bueno, ¿tú eres para el H? ¿A quién? A los P de H. Informa, fíjate, el próximo 30 de noviembre... A las 4. A las 4, en el liceo. ¿Y qué vais a hacer? Muchos juegos. ¿Yo puedo ir también? Sí. Soy mayor, ¿puedo ir? Sí. Vale. ¿Puedo ir para los niños y para los mayores? Hasta esta puedo ir. ¿Has también puedo ir peor? Sí. Pues venga, perfecto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito!